Y sin duda recordamos dos tragedias, dos tragedias que llevamos marcadas en la piel quienes vivimos en esta ciudad y en este país, la de 1985 y la de 2017. En 2017, uno de los sitios en donde se vivió la tragedia fue el Colegio Repsamen. ¿Usted recuerda este colegio en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México? La jefa delegacional en Tlalpan en ese momento era Claudia Sheinbaum y por problemas en la construcción y falta de permisos y demás, con el terremoto se terminó cayendo, matando a los estudiantes, matando a niños, 26 personas, 19 de ellos menores de edad. Ayer la Fiscalía de la Ciudad de México pidió 270 años de cárcel para Francisco Arturo Pérez y Juan Apolinar Torales, dos de los directores de obra que estuvieron supervisando la construcción del Colegio Repsamen. Los acusan de avalar la seguridad y operación de los peridos donde se ubicaba el colegio, en donde fallecieron las 26 personas. Los papás de estos niños siguen exigiendo justicia. Vero Méndez, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se cumplen seis años y el dolor se agolpa. Seis años y la herida duele y duele mucho. Seis años y se vuelve a levantar la voz para exigir justicia. Carlos, para pedir que se castigue a los culpables de una escuela mal construida, de una escuela que se derrumbó y de una escuela, como lo ha señalado, que mató a 19 niños y a 7 adultos a raíz del sismo que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre del 2017.